La seguridad de la universidad es una seguridad para cuidar bienes en el interior de las oficinas, para evitar incidentes entre los estudiantes, pero no una seguridad preparada para enfrentar a delincuentes, como el caso de ayer, con una pistola. Todos los actos delictivos que cometen delincuentes corresponde a los organismos de seguridad del Estado, su persecución y sometimiento a la acción de la justicia, sean dentro de un recinto o sean fuera. Que ese no era el debate, esa no era la forma de evadir la responsabilidad que tiene la Policía Nacional como uno de los principales órganos de control de la delincuencia punitivo en la República Dominicana. Por eso ahora le estamos solicitando al general que aclare ese hecho de ayer, que como la policía tiene los mecanismos y eso fue a plena luz del día y circuló frente al recinto, o sea, si tuviéramos una seguridad permanente frente al recinto, como se ha afirmado ese hecho de ayer en la tarde, esos hechos no se producen porque uno fue en el puente y el otro fue en la puerta prácticamente y salió con pistolas en las manos, subió en un motor y pasó cerca de todos los choferes públicos que tenemos en la parte frontal del recinto. De lo que se trata es de hacer una investigación. Los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros, ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad ahí adentro. Afuera de la universidad, nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió. O sea, está resuelto y se llamaba allá para que toda esa joven que fueron atracadas por ese elemento y esos dos elementos vinieran a poder anunciar. Había una joven alta de Cotuí y se trajo aquí y se recuperó todo lo que ellos le robaron. Una sola denuncia de atraco. Pero lo delante garantizará la policía, el patrullazo. Nosotros le tenemos una unidad fija en la parte trasera y en la parte delantera. La unidad cera 7 y un relámpago está en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando en la universidad, eso tiene que resolverlo ellos externamente. Le exigimos al general regional de Duarte de que incremente la seguridad en el corredor universitario. Aunque él dice que es una problemática de la universidad, lo que asaltaron a esos estudiantes no fueron estudiantes. Fueron personas de la calle, civiles, que ingresaron a la universidad y asaltaron a nuestros estudiantes. Aunque hay un déficit en la universidad con la seguridad, pero no fue responsabilidad de la universidad como tal, como el general pretende decir, sino que fueron personas que ingresaron al recinto y asaltaron a estudiantes. Hemos visto que la delincuencia entonces se ha aprovechado aquí adentro por el déficit de seguridad que aquí hay. Ahora, reconocemos que hay un déficit de personal de seguridad, pero ese personal de seguridad que hay aquí debe ser reubicado y debe ser colocado en un punto estratégico donde entra y sale el estudiante. Por ejemplo, nosotros hemos propuesto de que la puerta tenga un control, principalmente en aquella puerta donde se entra con un vehículo, sea de dos gomas o de cuatro gomas. Y es que en ese espacio, todo el que entra se le entrega un ticket. Pero si esa persona que entra por la puerta que está aquí en el frente, en su vehículo se le entrega un ticket, cuando salga por la parte de atrás, entonces debe presentar ese ticket y ser entregado de seguridad que está en esa área. Y quizás no es que se va a resolver de un todo el problema de seguridad, pero entendemos que eso puede resolver un poco.